¿Es cierto que tú querías ir al velorio y al sepelio y no te dejaron? No, no me dejaron. No me dejaron ni Televisa, ni me dejó... Televisa como siempre por cuidarme, porque siempre me han cuidado mucho. Estoy muy agradecido con mi casa. La PGR me lo recomendó también. Me hicieron la recomendación que no fuera. Y me hablaron por teléfono no sé quién. Y me dijeron que conmigo no tenían ningún problema. Que yo no me preocupara, que a mí no me iban a molestar. Y que si quería irme a despedir de mi amigo, lo podía hacer. Pero no fui. ¿Pero tú sí querías o no? Sí y no. Te voy a decir por qué. Porque Sonia me lo dijo. Sonia es su viuda. De hecho, el otro día, Sonia estaba muy enojada. Me decía, Oscar, ¿sabes? Había mucha gente que yo no sabía ni quiénes eran. Fue gente del público al sepelio. ¿Y sabes a qué iban? A tomarse fotos con ustedes. Estaban molestos porque tú no estabas ahí, porque iban por una foto. Y no estaba la parca, y no estaba el burro, y no estaba Ingrid, y no estaba Panini, no estaba el club. Y la gente iba a tomarse fotos. O sea, era un circo el sepelio de mi esposo. También por eso Televisa me había hecho la recomendación de que no despertara ese morbo, ¿no? Que respetara la familia y su dolor. Y ellos saben que siempre estuve con ellos. De hecho, Carlita Panini y yo estuvimos ayudando a Sonia por mucho tiempo. Le pusimos una mensualidad, porque ella se quedó desamparada. Claro. Y ella, bien honesta, el día que encontró una pareja, me habló y me dijo, ya les voy a pedir que no me ayuden, porque ya encontré una pareja y ya no necesito que me ayuden. Bien honesta. Muy linda persona. Sus hijas también hace poco se comunicaron conmigo, porque estaban muy molestas por un rumor que había muy feo acerca de la paternidad de Gabriel. Y pues ellas están muy molestas porque ellas saben que es una mentira, es una calumnia que están levantando a su padre. Claro. Y pues ellas están muy tristes. Yo lo que les dije, les recomendé, es que mejor no tomaran en cuenta esos comentarios y que no hicieran más ámpula, porque hay gente que vive de eso, ¿no? De esos chismes. Las visitas a YouTube, las visitas a Facebook, les dejan dinero. Entonces, lo mejor es ignorarlos y ya no darle seguimiento a esas cosas. Que seguramente tu palabra las tranquilizó. Sí, porque tengo bonita relación con esa familia. Claro, las conocí desde chiquitas, son muy lindas niñas. Como te digo, Sonia es una persona honesta, que le tengo estima. Y la gata siempre va a estar conmigo. Éramos hermanos, nos adorábamos, nos queríamos mucho la gata y yo. ¿Pensaste en dejar de hacer al perro Guarumo en ese momento? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y fueron mis compañeros del club, entre ellos La Parca, que me dijeron que no, que no dejar al perro.